Música Eduardo Yáñez aclara qué tipo de relación tuvo con Ernesto Alonso Uno de los rumores que lleva años corriendo por Televisa es la supuesta relación que hubo entre Eduardo Yáñez y el señor telenovela Ernesto Alonso. Aún en la actualidad hay quien afirma que sí hubo un romance ahí. Ahora el actor tuvo la oportunidad de confirmar o negar ese rumor en el canal de YouTube de Adela Amicha La Saga. Ahí el histrión negó rotundamente un romance aunque asegura que sí hubo mucho amor de su parte hacia don Ernesto Alonso, asegurando. Yo amé mucho a un hombre que fue el que me dio todas mis oportunidades, que fue Ernesto Alonso, pero de eso a lo que dicen hay una gran distancia. Lo amo como el ser humano que me rescató y que me ayudó a ser una persona más normal en el sentido de ser un chavo trabajador que atendiera las cosas de mi mamá. Siempre he profesado mi amor por este hombre y la gente tiende a confundir las cosas. Pero me vale madres, yo a él le debo toda mi carrera y lo que soy el día de hoy y siempre lo voy a decir. Adela no se pudo quedar con la duda y preguntó si era verdad que don Ernesto Alonso era gay. A lo que Eduardo dijo claramente no saber, pero efectivamente era un rumor muy fuerte en esa época. Asunto que dijo no le importa, él solo se enfocaba en las cosas buenas que la relación con don Ernesto Alonso le daba. ¡Suscríbete al canal!